Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Esta semana en que nos ha dejado el gran José Luis Cuerda, vuelve a protagonizar la actualidad nuestro policía secreto más popular, el ex comisario Villarejo. Se ha levantado el secreto del sumario de la pieza que investiga sus actividades para el BBVA. Y como era de esperar, han salido sapos y culebras. Unos echan la culpa a otros e incluso se han conocido declaraciones en las que se cruzan pintorescas acusaciones. Por ejemplo, Villarejo dice que el BBVA era mal pagador después de cobrar 10 millones. Pues si eso es pagar mal, ¿qué entenderá nuestro anacleto agente secreto por pagar bien? Y Francisco González contesta que los informes de Villarejo no aportaban nada. Lo único que recuerdo es que no eran buenos pagadores. Yo recibo dos páginas donde se hablaba de cosas comunes, totalmente comunes, que no aportaban nada. Si no aportaban nada, ¿por qué le pagó esa millonada? Lo cierto es que el sumario pone a FG contra las cuerdas. Y no por esas contradicciones, sino porque varios ex directivos del banco y el propio fiscal aseguran que fue el responsable de contratar a Villarejo. Cosa que encajaría con su estilo absolutamente personalista de dirigir la entidad. El que sale mejor librado es su sucesor, Carlos Torres, que dijo que no podrían probar su vinculación con el caso y el sumario le da la razón. Lo cual aleja la imputación del Consejo, que era la forma más fácil de llevar a cabo la fusión de BBVA y Bankia que pretende el PNV con el apoyo de Pedro Sánchez. ¡Toda una complicación!